Yo tengo a mi chaparra Mi chaparrita, la quiero con todo el alma Por ella estoy muy feliz, por ella pierdo la calma Yo tengo a mi chaparrita, ella sabe que la quiero Para mi ella es la reina, y yo por su amor me muero Mi chaparrita bonita, te llevo dentro de mi corazón Tu bien sabes que yo te quiero, y tuyo es todo mi amor Yo te quiero con locura, porque sigo enamorado A veces yo me desespero, porque quiero estar a tu lado Yo tengo a mi chaparrita La quiero con todo el alma, con ella estoy muy feliz Por ella pierdo la calma, yo tengo a mi chaparrita Ella sabe que la quiero, para mi ella es la reina Y yo por su amor me muero Mi chaparrita bonita, te llevo dentro de mi corazón Tu bien sabes que yo te quiero, y tuyo es todo mi amor Yo te quiero con locura, porque sigo enamorado A veces yo me desespero, porque quiero estar a tu lado Y para ti mi chaparrita Y para ti mi chaparrita, te llevo dentro de mi corazón